¡Ulala! Hoy una noche magnifique, una transmisión fantástica en EA Sports desde la ciudad de la luz, desde París, la ciudad de Le Brun, en el hermoso parque de los príncipes, en el Parc de France. Estaremos encantados de brindarles los comentarios a don Mario Alberto Kempes, campeón del mundo de Argentina 78, y quien les habla, Fernando Palomó. Las dos aficiones ya se preparan para el partido de vuelta de esta extraordinaria semifinal. El París Saint-Germain enfrenta el Borussia Dortmund. Y vos lo dijiste, este partido, Fernando, es el que define todo, ¿eh? El equipo local que viene con una pequeña ventaja, pero que el visitante no va a bajar los casos en ningún momento, ¿eh? Estos son los once del París Saint-Germain. Gigi Donnarumma será el por tiro titular, Akraf Hakimi será uno de los titulares. Vamos a estar junto a Nuno, Méndez en defensa. El delantero para hoy es Kylian Mbappé. Me cuesta caer en cuenta Mario Kylian Mbappé, en realidad arranca en los 70. Es un equipo joven con mucha gana de meterse en la alcurnia del fútbol europeo. Sí, en la élite del fútbol, pero así y todo, me ha costado un poquito, me parece. Creo que es fácil definir que lo que este equipo va a querer es ir a apurar al rival allá arriba, ir a apretarlo, defenderlo de una manera en la que tengan muy complicado el sacar limpio el balón, que los obligue o a asumir riesgos o a levantar la bocha. Atentos todos, ya está listo, va a arrancar, mueve la pelota el Dortmund, ¡nos ponemos las pilas! Emre Can. Avanza sin parar. Gran acción. Gran acción. Gran acción. Gran acción para los parijos 갔os. Entonces, con cual afloz a su tierra, mejor fiel Azshara Koumi, y ahí le llega la ayuda Dembélé esta no lo puede fallar buen bloqueo defensivo le han prohibido pasar nomás esta es una buena oportunidad que atajada buena para cualquiera pero la defensa no quiere problemas y corta hay opciones de contra Mbappé cero peligro luego de la intervención del arquero y la verdad que esa pelota no se le podía escapar y ahí avanza con la pelota se está vistiendo de genio un dragón desatacado en el partido Chidun Sancho y ahí la tiene y en zona de ataque formidable pero es que reaccionó como cuando te meten hielo en la espalda Mario la verdad que sí es impresionante los reflejos de este pedazo de arquero hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea molen con la pelota molen con la pelota molen con la pelota Arsene Savitzer Savitzer han desperdiciado la jugada que lo metía de nuevo en el partido era una jugada clave para estar otra vez en el partido ahí está y puede llegar molen con la pelota el Borussia Dortmund que va a tener un tiro de esquina levanta la pelota ha sonado el silbato se termina el primer tiempo en París se termina la primera parte en el Parc de French el turno del Paris Saint Germain de mover el balón nos ponemos las pilas que arranca el complemento es Jidon Sancho que recibe Daniel Malen la pasa Malen con una buena oportunidad y le pega con un tubo ha estado maravilloso la respuesta del arquero inminente en el peligro espectacular Mbappé falló Mbappé en el pase saludo saludo lulu le dijo el dormón a la mocha vitinia hay un remonte claro ahora mueve para tapado del arquero y y que Podría ser una de peligro, a ver. Coge esa pelota al área. ¡Esta puede ser! Era muy buena la intención, Kempes. El sitio donde quería que esa pelota fuera me parece perfecto, pero no le pegó bien. ¡Como guarda, no importa si la salvada es desprolija, complicada, importa que no entre la pelota nomás! Es el Sabitzer. Enric Chan. ¡Acá tiene el gol! ¡Salva y mieros en las manos! Hay modificación en el Pesci. ¡Tiro de esquina al centro del área! ¡Gol! Para esto venían trabajando, lo consiguieron nomás, el primero del partido. Eran dueños y señores de la cancha de la pelota, y al final tiene su premio. Bueno, señores, acá tenemos la repetición de un tiro de esquina genial. La verdad es que la definición fue tan simple, que te deja hasta asombrado con la facilidad que carció. Bueno, con este gol del contrario, que acorte... ¡Mira si se pierden! ¡Mira si se tiren ahora la contra! ¡Mbappé! ¡Lo va a servir! ¡Killer Mbappé! Vamos a ver de nuevo, por favor señor director, este contragolpe que dio un resultado esperado Fíjate que en Bapé nunca le había visto hacer goles de media distancia Y hoy me asombró, le pegó muy bien, fuerte, y el arquero nada pudo hacer Ya entramos en el último cuarto de hora de partido Ahí se viene el disparo, y el arquero le niega el segundo Qué gran oportunidad desperdiciada Corner al corazón del área Ha llegado muy bien esa intervención Será otro tiro de esquina Ahí la tiene de nuevo, están en su propia área Logra tapar bien el balón Ahí aleja el peligro Klotterbeck Klotterbeck Cuidado que la puede llegar a perder Klotterbeck Aquí es el Paris Saint Germain finalista Bueno, si vemos los dos partidos yo creo que este equipo fue claramente superior Y se merecía estar en la otra fase, continuar en esta competición Fueron superiores prácticamente en todo El Team Norcalo mini